Y Noticias Caracol también es pacífico, nos vamos en vivo a la población de Mondomo, corregimiento de Santander de Aquilichao, Cauca, donde en las últimas horas un violento vendaval cobró la vida de dos personas. Eduardo Manzano está en el lugar y nos cuenta los detalles. Lo último, Eduardo. Hola, Mónica, buenos días. Pues mire, la situación en este momento, los habitantes están esperando la llegada de los organismos de socorro para hacer un censo. Yo quiero mostrarles el sitio donde ocurrió la tragedia. Este es un balneario natural, conocido como las playas de Mondomo, muy famoso. Viene mucha gente de diferentes puntos del departamento del Cauca y también de la ciudad de Cali. La gente estaba en este sitio, estaban haciendo paseo de olla. Y ustedes pueden ver aquí la situación, cómo quedó el balneario. Miren, los fuertes vientos tumbaron estos árboles. Este árbol fue el que causó la tragedia. La gente estaba aquí departiendo, incluso aquí se ve todavía la hoguera donde tenían la olla. Este árbol, debido a los fuertes vientos, pues se cayó y pues cayó prácticamente sobre el menor. Le causó la muerte y la mujer que resultó herida, pues también fue trasladada a un centro asistencial donde finalmente los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Nuestro compañero Freddy Calvache, corresponsal en el departamento del Cauca, estuvo aquí, en el sitio donde ocurrieron los hechos y preparó el siguiente informe. En este sitio conocido como las playas del río Mondomo, decenas de personas disfrutaban de un paseo de olla cuando fueron sorprendidos por un vendaval que arrancó varios árboles. Uno de ellos cayó sobre una señora de 48 años y su sobrino de 8, ocasionándoles la muerte. Ocurrió que de un momento a otro comenzó a nublarse, a tronar y comenzó a venir una lluvia como blanca por toda la cordillera y de un momento a otro como un remolino. Eso duró ocho minutos. Este video muestra los momentos de angustia que vivieron los habitantes de la región cuando trataban de socorrer a varios de los heridos que habían sido atrapados por las ramas de los árboles. Varias personas resultaron heridas, varios árboles caídos, fue muy rápido todo e infortunadamente tenemos que informar que dos personas fallecieron. Hasta el momento los cuerpos de bomberos de socorro trasladaron cinco personas heridas hasta el hospital de Santander de Quilichao. El vendaval también destruyó los techos de varias viviendas. Yo estaba en mi casa en los momentos de ese viento tan fuerte y cuando miramos fue que empezó a caer granizo e hizo un viento muy fuerte. Y pues ahí ya empezó a llover duro y cuando al rato ya nos dimos cuenta que había pasado esta tragedia. Los organismos de socorro continúan con el censo para establecer el número exacto de familias afectadas por este fenómeno natural. En Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, Freddy Calvache, Noticias Caracol.